Ya está, ya está grabando. Gracias. Ahí después lo edita. Después lo edita, lo paro y la empiezo. Estarán yo siempre conmigo y no te puedo olvidar. ¿Qué voy a hacer contigo? Tu miralla es un martillo, quererte de mi castigo, quererte sin descansar. Tu miralla está grabando y no quieres darte cuenta, no más porque eres igual que yo. Me gusta verte rendido, no sabiendo que yo rendido. Creemos experiencia y compasión. Dos gotas de agua, está aquí así transparente, con nuestra salida, hay iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos va a separar. Dos gotas de agua, está aquí así transparente, son nuestras almas, hay iguales y tan diferentes. Somos dos gotas de agua, que no sabemos rodar, pero cuando nos juntemos, nadie en la vida nos juntemos.